O sea que a Tilingi lo que van a hacer es hacer un hueco acá. Le van a hacer un agujero ahí. O sea que le van a hacer un agujero ahí. Para respirar y para poder hablar tiene que presionarse acá. Eso es lo que dice... Ya está real. Ya no puede tener más de dos semanas el tubo, él. Entonces ahora me dijo la doctora que ya le van a retirar todo. Y le van a poner aquí. Pero la única que tiene que firmar es que usted me tiene que dar la policía. ¿Cómo usted no ingresó? Y entonces le dije yo, pero no puede otra persona. Le dije yo, la primera operación de la cabeza yo firmé. Y se me hizo un gran problema. Entonces ahora le pregunté yo si sí o no es importante. Ella me dijo que sí, que él es urgente eso. Porque él ya no puede estar entubado más tiempo. Porque ya pasaron más de dos semanas. Y entonces tuve que firmar. Lo siento mucho, pero... Es decir, dependiendo de que usted haya querido o no... Usted lo ingresó, usted la desnudable, usted le dejó en la casa. No, 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 no. No puede estar entubado. No puede estar entubado. No puede estar entubado. El problema es que él le va a hacer una... No, ustedes saben. porque él ya no puede tener la ventilación maquinaria, ya no la resiste, es prolongada. ¿Qué quiere decir? Que ahorita el tilín está respirando por medio de la margen, por medio de una ventilación. ¿Concíñelo? No, por medio de una ventilación, él tiene dos ventiladores. Si esos dos ventiladores se apagan, hasta ahí llegan. Tienen que estar atentos para que comiencen a bambulearle como con una pichinga. Pero ¿qué pasa? Que él ya no lo soporta en la garganta, ya la garganta ya la tiene dañada, porque eso es lo que hace el tubo, dañar, dañar la garganta. Se lo explico porque yo mi hija pasó por eso, y mi hija tenía dos tubos en la garganta, no uno como tilín. Entonces, ¿qué pasa? Que el tubo atiende a dañar la garganta, las cuerdas pucales, todo esto lo atiende a dañar. Y ellas tienden a estar hinchadas y todo. Y para que tilín no pierda la garganta, lo que van a hacer es mejor abrirle el oído aquí y meterle por aquí. Y por ahí va a comer todo. Y como él también tiene neumonía. Ajá, ¿qué es el problema? Eso también es lo que le está afectando. Eso también le está afectando. Y eso es de todo lo que él aguantó, yo viajando acá. Y todo lo que me hagan cuando me quedaba fondeado. ¿Qué pasó? Aquí, hombre. Todo el sereno que aguantó. Amiga. Mira, amiga, ¿y por qué me andas tratando mal a mi marido? No me le pongas a modo. Y todos somos gorditos, hija. No me lo tengas de miedo. Aquel día vos me le dijiste que era papel higiénico. No, aquí todos somos iguales, mamá. Y no le pongas a modo. No, mi amor, no me le pongas a modo porque él, ¿dónde quieres hombre? Yo le ando poniendo a pudo igualito. Pregúntele, yo ahora por el lucero. No te late menos porque el hecho que él esté agordo. Y vos haz pechita, aquí todos somos iguales. ¿Sabes? Pregúntele, ¿dónde tienes el marido al lucero? Presto barba para la calor y la puta, ¿dónde quieres? ¿Usted lo hiciste? ¿Qué, les ponen a pudo igualito? ¿Qué hiciste? ¿Te respeto barba? Porque mirá, hijo de andar le poniendo a pudo a la gente, es malo. No te burletes, porque él está gordito. Sí, ambos somos iguales. Ah, eso es lo que es el día de ahora que dijo la doctora. Hay quienes que se lo quitan. Bueno, lo importante es que yo ahora, Ahora que lo abracé, lo estuve tocando, él me movió los hombros. Me hizo sentir. ¿No se hizo los nervios de él o por qué él oye? No, lo que voy a explicar, él oye. Porque es lo que me dijo a mí la doctora de la niña. Él oye. Lo único que ellos están muertos en vida, así les llaman los cepillos. ¿Qué pasa? Que a él, el sedante que le han puesto, si a usted le mueve los hombros, el sedante que a él le ha puesto, él ya, o sea, ya le está pasando. Claro, los doctores, al ver eso, se lo van a tener que administrar, se lo van a seguir administrando porque todavía tiene los tubos. Porque si él despierte y se saca los tubos, cuando él despierte, se va a desesperar, va a ser peor. Puede hasta perder la vida. Y por eso es, o sea, es obligación y menester que esté sedado por los tubos. Porque yo creo que hay que tener agua en las manos también. Solo el tubo. No, si eso es, eso es yuca. Ya no va a ser igual. Con ese tubo va a ser más cuidado. Sí. O sea, que después de la operación, él no ha despertado. No, no, no. No, él no ha despertado. Está todavía en este pie. Ay, Dios mío. Es que la operación de la cabeza, sí que tiene que ir. Sí, no, pues sí. Cuando la doctora me dijo que filmara, me dijo que a mí se lo presionó. Y cómo convulsionó, ¿verdad? Sí. Sí. Como él tenía, es como una vena de... O sea, se lo había destripado. Ya no lo hubiera despertado. Sí, se lo tuvieron. Lo tuvieron que operar para hacerse. Y la operación de él es de aquí hasta aquí. No. No lo ha visto todavía. No lo he visto. Porque a una amiga mía ahí sale lo que operaron en la cabeza. Pero ella es de aquí, aquí, a la otra punta de la oreja. ¿Se ven ahora? Sí. No la he visto. Ay, sí, estoy sincera. Porque ahí no deja que uno le quita. No, no. Y no puede infectar si usted lo llega a tocar de ahí. Sé que yo le puse manos de Dios y de los médicos. Que primeramente me dio. Tranquila. ¿Por qué duro? ¿Por qué duro? Yo he estado de noche y de día con él. Y todavía me pasan de que yo tengo la culpa. Yo ya puse la de mal de mi policía. Ahí están las investigaciones. Si hubiera sido la culpable, yo lo hubiera dejado tirado y me voy. No hubiera estado tanto tiempo en el hospital con él. No tiene lógica que usted... ¿Qué hubiera ido a oír? Yo pienso que es su comentario que hace. No es tan bien. O sea, yo pienso que nadie tiene derecho de andar investigando. Porque hay que dejarles el trabajo a las autoridades. Así es. Por eso yo puse la de mal. ¿Me entiendes? Vean. Nadie tiene que andar investigando y diciendo quién es y quién no es. Porque no saben. Solo yo sé cómo pasaron las cosas. Por eso yo les relaté. Ayer, en el puesto de la policía, cuando se iba a poner la de mal. ¿Vean? Y aunque digan que no le he puesto, yo tengo los papeles aquí, los amo. Pero no los puedo mostrar en cámara. Porque me dijeron que es prohibido. Yo aquí los amo. Tienen que tener lo que cuidar. El sello aquí, se los puedo mostrar, pero es solo el sello. Pero todo lo que yo he relatado, no. Porque es privado. ¿Vean? Y aún ni el sello, porque nada. Ya si yo hubiera tenido que ver en eso, de los golpes de él. Yo no subiera aquí. ¿Aquí bien? Yo no hubiera hecho todo por él lo que estoy haciendo. Porque yo sigo. Y voy a terminar hasta el último día, hasta donde llegué. Yo le pido a Dios que tengo que sacarlo bien. Pero, pero no. Esta es una buena mujer. Yo he estado en la buena y en la padre. Hasta ahora que me dieron ganas de arreglarme, hay que comentario. Ya, 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 ya. Yo ya no estoy alemando. ¿Qué más? ¿Qué? No. Lo que pasa es que no todo el tiempo voy a estar como estaba. Ya. En el hospital, de algo que sabe. Ni ganas ni de bañarse, de nada. Le queda tiempo, de nada. Oye. Entonces yo andaba dando todas las vueltas. Ahora que ya, ya está todo bien. Ya, yo ya entreguí la tarjeta. La única tarjeta que yo saqué. Porque solo una tarjeta dan. Ella sabe lo mejor. Y se la dan a persona que es responsable de ahí. Y yo ya se la entregué a la mamá de ella. Es lo único que voy a hablar. A la mamá de ella le he entregado la tarjeta. Y le dije que hasta ahí yo ya terminé. Yo ya no me voy a meter en nada. Simplemente, solamente lo voy a ir a ver al hospital. Todo lo que quieran, que está mi nombre, lo voy a hacer. Pero yo ya no me voy a meter en nada. Que se lo quieran llevar, que se lo lleven. Yo no me pongo. Porque por alguien que me dijo que me iba a curar una casa. Y que yo lo cuidara. Y que me dije que fue otro problema grave. Me pongo a hacer mejor que se lo lleven en ella. Miren, han habido tantas cosas que el hombre ni tan siquiera ha reaccionado. Uno no puede hablar. Uno tiene que enfocarse que se cure él. Que se salve, ¿vea? Primero, para después decidir lo que va a hacer. Porque para mí lo más importante es él. Ni el dinero, ni lo material, ni nada. Yo lo que quiero es sacar a ti. Bien, trainé. blick Ahora, cosa es la situación? Es duro. Preoccuró pasar eso. ¿La situación? No se escucha feliz? ¿La situación? Oye, No se siente... No hay mucho Fear Ra. Lo digo que yo he estado en un hospital, pero lo que ella está pasando es algo duro. Yo solo he pasado solo unos días, pero ella está pasando algo que difícil. Quiero que haga refuerzo de donde ella pueda. ¿Por qué todo? Usted sigue adelante. No va a ir a la última parada. No se puede. Si, los 1-10, él lo lleva a los 15 que no deja verlo. No se. Lo voy a poder ver. La caja hasta acá. se va a arrochar es duro pasar eso ya no dan posibilidades si no es que todo es bien arriesgado es duro porque duro a nadie se le desea es bien difícil que sobreviva difícil que sobreviva bajo un monillo de más rápido se va la gente una circunstancia terrible porque él ya no va a ser la misma persona pero si resiste no si resiste también es bien difícil esta operación pero como acordate que el concierto se va a ser bien en eso vuelve a conmocionar es algo difícil pero igual en el policía como la para que pudiera respirar pero ya no aguantó es que no aguante poco duración o sea él no va a respirar por un aire lindo sino que por un hoyito que le van a hacer alimentar no se hagan así hombre estar hablando de las demás gente es malo mejor de la fuerza me voy a perder hablando de los demás primero mire si ustedes mismos no tienen que ser así es algo difícil lo que está pasando ella porque estar en un hospital día y noche y uno no come, no bebe nada por estar con la persona que está mi consejo para la gente que habla no sean así no se hagan así no se hagan así no se hagan era